La hora de los caños en a dos toques. Empezamos con Beltrán, mirá, Ningo Stinez, del jugador de Ezeiza. Ahora Walter Erviti en Pacífico contra Libertadores. San Cristóbal se fue hasta el córner y ¡ping! Ahí tiró el cañito, el número 11 del tricolor. Decinos cuál fue tu preferido, cuál te gustó más. Este de Morales es bárbaro porque lo dejó en el camino al número 3 de Amigos de Becker. Y cerramos con Taborda en Uvas Sociales. Cuál te gustó más.